SOR MARÍA ROMERO Educadora creativa por la dignidad de la mujer SOR MARÍA ROMERO nació en Granada, Nicaragua el 13 de enero de 1902. Realizó sus años de formación en El Salvador de 1920 a 1924. Trabajó en Granada, Nicaragua durante 7 años y el resto de su vida en San José, Costa Rica, durante 46 años. Murió en León, Nicaragua el 7 de julio de 1977. Sus restos reposan en Costa Rica. Llegó a Costa Rica en 1931, época en la que este país experimentaba una profunda crisis económica y social a causa de la caída de la Bolsa de Valores en el año 1929. Disminución de las exportaciones, incremento de los impuestos, aumento del desempleo, de la pobreza, del hambre. En esta misma época, se fundó el Partido Comunista y el protestantismo se iba haciendo más fuerte. En esta coyuntura, SOR MARÍA ROMERO encontró un reto que la movió a proyectarse socialmente. En el Colegio María Auxiliadora de San José, vivió y trabajó animada por el Damiani Mascheter Atolle, como profesora de música, dibujo y pintura, formación de catequistas, responsable del oratorio festivo, obras de teatro, maestra del coro, en el cual se encontraban tanto alumnas como oratorianas. De este coro va a surgir, a finales de 1939, un nuevo grupo que SOR MARÍA llamó Las Misioneritas, enviadas de casa en casa para evangelizar. Pero luego, al percatarse de la miseria espiritual, humana y material en que vivían tantas familias, comenzaron a organizarse para una fuerte proyección social y evangelizadora sacramental. Casualmente, en el año 1940, es nombrado arzobispo de San José, el gran reformador social, Monseñor Víctor Manuel Zanabria, quien, siguiendo la línea de la Iglesia en ese momento, propagó la acción católica. Las Misioneritas comenzaron a ser parte activa de la acción católica. Pero el ardor del Damiánimas, en el corazón de Soro María, no podía detenerse, sino que siempre creativa y sensible, también a las llamadas de la congregación salesiana y a la situación del país, decide fundar los oratorios festivos. Fueron donde el arzobispo y le presentaron el proyecto de los oratorios festivos para las parroquias. Y él, inmediatamente, dijo que sí. En 1944 comienzan a abrirse los oratorios filiales para niñas y en 1945 los oratorios para varones. Este carisma y celo por la salvación de las almas fue la verdadera conquista de tantas personas que se asociaron a su apostolado. Muchas alumnas del colegio y muchas oratorianas fueron sus primeras colaboradoras en la obra de los oratorios. Uno de los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en referencia a los barrios del sur, expresó Yo quisiera empezar rindiendo honor y dándole gracias a Soro María Romero porque por lo menos por hoy nos libró del narcotráfico. En 1958, Soro María escribió Este, pues, fue el origen de nuestros oratorios festivos en las calles y en las plazas, al estilo Pinardi, que circundan ahora toda la capital de Costa Rica. Treinta tenemos ya, manejados directamente por las hermanas, con un número de casi seis mil niños que esperamos completar y tal vez pasar de esa cantidad para el fin del año. Una de sus exalumnas testificó Con cuánta complacencia y felicidad nos despedía Soro María Y nos veía alejarnos por los cuatro puntos cardinales de San José llenas de entusiasmo para llegar a centenares de niños que inquietos nos esperaban para recibir el mensaje de Dios La alegría en los juegos Y la famosa melcochita que nunca nos faltó para cada uno En estos proyectos evangelizadores Sus alumnas y exalumnas la ayudaban y seguían fielmente Porque Soro María encarnó el sistema preventivo Creando el espíritu de familia donde desbordaba amabilidad Cariño, alegría, el sentido del humor La sentían una madre espiritual porque ella las acompañó no solo en el colegio, sino durante toda su vida Las familias de ellas se hacían también amigas de Soro María Las mamás, los papás, hermanos, novios, esposos y luego los hijos, los nietos Fueron sus mismas exalumnas las que llevaron a la Asamblea Legislativa de Costa Rica el proyecto para declararla ciudadana de honor Soro María no tuvo el don de la disciplina con sus alumnas Pero en el transcurso de la lección la iba imponiendo no solo con palabras ni muestras de impaciencia sino con su responsabilidad de educadora, Nata Con quien sí se aprendía Así quedaron grabadas en nuestras mentes no solo aquel soporte amable, paciente y aquella sonrisa franca sino también las reglas para aplicar los colores las perspectivas, el claro oscuro, etc. A inicios de 1959 La superiora la trasladan con todo lo referente a la acción católica a una nueva casa La Casa de la Virgen Aquí estará durante 18 años respondiendo a las necesidades espirituales y materiales de los costarricenses y de los migrantes especialmente los de su amada tierra Nicaragua Al igual que Don Bosco Soro María fue un puente entre ricos y pobres Gracias a la intervención de María y a la generosidad de tantas personas de empresas y de instituciones fue completando las obras sociales La Escuela de Orientación Social Un consultorio médico Internado Ayudas para las mujeres de la tercera edad Ciudadelas Retiros espirituales para los niños de las escuelas públicas Consejería espiritual La celebración durante el año de diferentes fiestas que abarcaban todas las edades desde los niños en el vientre materno hasta las ancianas Construye también la capilla Construye también la capilla a su reina a María Auxiliadora Foco de devoción mariana y sacramental El agua de la Virgen y también formas diferentes de agrupar a los laicos para recolectar las ayudas Son María Romero Incidió mediante su pensamiento acciones y espiritualidad tanto en la lucha contra la desigualdad social como en su derivada desigualdad de género Con esta hermana hija de María Auxiliadora se le posibilitó a muchas mujeres que estaban reducidas al espacio público a participar social y activamente en la configuración del orden social democrático y formar parte de la historia que les había desdibujado Sin conceptualizaciones o categorías sociales preconcebidas llevó a la práctica de la sororidad la educación de las mujeres e incitó a la independencia económica de la mujer en una época en que el sistema social político y económico estaba configurado desde y para lo masculino Sus obras sociales desde el siglo pasado hasta la actualidad han dado respuesta a gran cantidad de personas que son excluidas e invisibilizadas por mecanismos institucionales tanto nacionales como internacionales Tal y como lo hizo su hermana María Romero tenemos un compromiso con las mujeres de cualquier nacionalidad color de piel grupo etario clase social estado civil Este es ser un instrumento de cambio para la sociedad acción que en la actualidad implica denunciar las injusticias sociales y ajustarse a las realidades perspectivas y expectativas de las mujeres reconociendo de antemano que no existe un derecho que se desligue de ello se desligue de ellos por lo tanto es la nature Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.